Elías Elías fue un profeta que se le llamó como de Fuego, porque hizo descender fuego del cielo y terminó subiendo en un carro de fuego al cielo. Pero el Señor habla de que hay otro Elías que ha venido a precederle y entendieron que era Juan Bautista. Es una persona, Juan Bautista, que se parece mucho al espíritu que tenía Elías, otra persona, pero se parece mucho. Y dice también que vendrá otro Elías, que preparará su segunda venida. Bueno, pues, por ejemplo, el padre Mario Eugenio del Niño Jesús decía que Teresita del Niño Jesús tenía el espíritu de Elías. Se parecía mucho como ese fuego ardiente arrebatado que lleva a amar a Dios y que hace descender fuego del cielo con la víctima del amor misericordioso. Si le seguimos en su caminito, arderemos en fuego de amor. Que Dios nos conceda tener también ese espíritu de Elías. Que Dios os bendiga a todos.